Queridos hermanos, bendito sea Dios, Padre nuestro, os deseo la paz en el Señor a todos aquellos que os mostráis firmes en la fe y os reitero mis bendiciones. A poco y tras innumerables peripecias llegué a las costas nororientales de Hispania a predicar la palabra y encontré a gentes muy dispuestas a escuchar y a aprender. Ellos a su vez también me enseñaron mucho y me instruyeron en la correcta elaboración del ajo aceite que ahora a mi vez os transmito para beneficio de todos los hermanos. Porque hais de saber, amados, que hay réprobos e incrédulos que no conciben que el ajo y el aceite se unan en el amor. Son desconfiados por naturaleza y para conseguir la exquisita mezcla no dudan en infringir los preceptos más sabios y usar huevo. Y el huevo no es un ingrediente aceptado por los textos, hermanos, es fruto de la soberbia humana que quiere saber más que su creador. El ajo aceite verdadero con el que se acompañan carnes asadas, fideuás e incluso caracoles, sólo lleva ajo, aceite y sal. Pretender usar huevo, como hacen los gentiles, está en contra de toda norma y toda ley. Desconfiad de los que obran así. Que la gracia de nuestro Señor esté con vosotros. Recordadme en vuestras oraciones.